7.44 de la mañana, hasta ahora le doy la bienvenida a este espacio a César Vázquez, secretario de la Cenecit. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Liz, buen día, buen día con todos quienes nos ve y nos escuchan a través de Tiramazones. Una inversión importante ha hecho el gobierno en estas llamadas becas con futuro femenino que el día de ayer las entregaron públicamente, son 40.000, lo hicieron antes del tiempo previsto, secretario, incluso. Así es, el presidente Daniel Novoa el 11 de junio en Río Bamba hacía el anuncio del programa y una primera entrega en ese momento de 13.000. Hoy por hoy la meta estaba establecida para fin de mes, pero con un esfuerzo importante del equipo de la Secretaría de Educación Superior y de una articulación adecuada con otras entidades del Estado, logramos llegar allá las 40.000 beneficiarias de este programa. Es decir, 40.000 mujeres ya tienen la carta de aceptación del programa y van a continuar con las actividades y los pasos administrativos para finalmente poder incorporarse a la institución de educación superior que la recibirá en los próximos meses. Bueno, y la idea es cubrir el 100% de estos estudios superiores en tecnológicos de tercer nivel. Como usted decía, es un beneficio para mujeres, pero ¿qué requisitos debieron cumplir? ¿A qué tipo de mujeres o a qué perfil se está priorizando dentro de la entrega de estas becas? Así es, el programa cubría el 100% del costo de la formación de tercer nivel para 40.000 mujeres. Es decir, cubrimos el tema de aranceles, matrícula. En algunos casos, y de acuerdo a la carrera, también nos cubrió el tema de materiales, laboratorios y uniformes. Esto está dirigido en este primer programa para este grupo poblacional de estas cuatro provincias priorizadas. Las actividades y el tema de la validación interna que se realizó fue justamente para ver que cumplan con dos requisitos básicos, que era tener su título de bachiller y no haber cursado o no estar cursando algún tipo de formación de tercer nivel en una institución pública o privada. Si cumplían esas dos condiciones, internamente se hacían las revisiones técnicas. Es decir, que no tengan un impedimento para poder cumplir con una beca o un compromiso con el Estado, que no hayan tenido un estudio previo, que no se encuentren en alguna situación que les impida justamente poder acceder a este beneficio. Y también dábamos justamente las acciones afirmativas. Ser tal vez una mujer víctima de violencia de género, pertenecer a un pueblo o nacionalidad indígena, ser una deportista de alto rendimiento, ser una excelente dentro del grupo académico de alto rendimiento también. Todas estas condiciones se hicieron en la revisión en estas dos semanas para justamente poder llegar ya a este número importante y poder concretar ya las becas futuro femenino. Pero dentro de las cuatro provincias donde se ofertó este sistema de becas para mujeres, ellas tenían la posibilidad de escoger el instituto superior en el que quisieran estudiar, la carrera que quisieran cursar también. Así es, así es. Recordemos que esta es una colaboración público-privada. Es decir, cómo han funcionado estos programas de becas, no solo el Becas Futuro Femenino, sino también los dos programas de becas previos, Saudí y Nuevo Ecuador. A través de una colaboración entre el Estado y las instituciones de educación superior particulares cubren un porcentaje cada uno de estos dos actores para que finalmente la beca llegue al 100% a los beneficiarios. Para este programa de becas Futuro Femenino funcionó de la misma forma. Hemos hecho un acercamiento ya con los institutos que van a ser parte del programa para que justamente coloquen oferta. Va a haber más de 400 carreras disponibles para este programa en donde efectivamente las beneficiarias, las becarias, seleccionan la carrera que ellas consideren para que puedan ejercer sus estudios de tercer nivel y finalmente puedan completar la beca. De esa forma damos las oportunidades para que justamente puedan estudiar lo que ellas quieran, en la modalidad que ellas quieran también, porque sabemos que existen diversas situaciones de las beneficiarias que pueden estar trabajando o tienen que hacerse cargo de su hogar o de un emprendimiento y que no pueden destinar una presencialidad a la educación. Existen también estas modalidades de estudio en línea para que justamente puedan cumplir con este sueño anhelado de tener una educación de tercer nivel. Por el día de ayer, cuando se realizaba este veto simbólico, el presidente decía que la meta ahora es duplicar o más la cantidad de becas entregadas y que eso se logre hasta antes de que acabe este 2024. Considerando eso, quizás, ¿qué está en proyecto? ¿Cuándo pudiera empezar una segunda fase de entregas de este tipo de becas? Tenemos, de hecho, programado y planificado, Liz, muchos programas. Estamos hoy por hoy también con el programa de hidrocarburos, que este es un programa específico para formación de cuarto nivel en el área de hidrocarburos, con una inversión relacionada al tema y que va a ser también ya finalizada en las próximas semanas. Tenemos el presupuesto justamente dentro de nuestra cartera de Estado para poder ir armando este tipo de programas en adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente, es analizar la data para priorizar otras regiones del país, para priorizar otros grupos poblacionales y así llegar realmente a quienes más lo necesitan con estos programas de becas. Es decir, la voluntad se encuentra, el presupuesto para garantizar estos proyectos lo tenemos también dentro de la Secretaría de Estado y es así como vamos a cumplir con la meta anunciada por el señor presidente de llegar a las 100 mil becas al finalizar este año. Vamos ya en menos de cinco meses de este año, antes de concluir el sexto mes, ya hemos superado las 50 mil becas, entonces vamos en un buen camino. Esto sin duda alguna significa un esfuerzo también administrativo del equipo de Cenecit, pero estamos con toda la capacidad para poder solventarlo y poder finalmente entregar estas oportunidades y entregar estos beneficios a todas las y los jóvenes del país que requieren de educación superior para cambiar sus vidas. Pero entonces se está considerando un total de estas 100 mil becas a nivel de todos los programas que tienen, pero dentro de eso considerar quizás, secretario, una segunda fase de estas becas futuro femenino y que ahora se incluya en otras provincias del país, quizás de la costa ecuatoriana, por ejemplo. Totalmente. Sabemos que históricamente las mujeres han sido relegadas de este tipo de oportunidades y para el presidente Daniel Novoa esta es una oportunidad y es un objetivo principal que tiene, el brindar las oportunidades a quienes más lo necesitan. Y es así, hemos visto que el acceso principalmente en las instituciones de educación superior ha sido siempre mayoritario para los hombres. Hoy estamos dando las oportunidades a las mujeres para que puedan incorporarse. Y no centrarnos solamente en este grupo de estas cuatro provincias, sino ampliarlo en los siguientes programas a otras regiones, porque también atendemos el pedido y justamente los comentarios que tenemos de muchas mujeres jóvenes que quieren acceder a este tipo de programas y que no son de estas provincias. Pero como menciono, los siguientes programas van a tener un alcance diferente, una priorización diferente de provincias de acuerdo a los criterios técnicos que analizamos dentro de la CENESID. Y así también habrá otros programas que sean de alcance nacional, como fueron justamente el programa de becas Nuevo Ecuador y Saudí, que ya entregamos 5.000 y que fue a nivel nacional, y en donde el 69% de beneficiarios de esos programas fueron también mujeres. Ahora, secretario, sin duda estos programas de becas pues también llevan a disminuir ese número, a reducir ese número de estudiantes que no cuentan con un cupo en las universidades, que se quedan por fuera también y les permite tener ese acceso a la educación universitaria. Y ahí quería preguntarle, ¿cómo están también considerados por ahora dentro de la CENESID la asignación de cupos? Me gustaría ver cómo cerró el gobierno anterior. Ellos lo hicieron más o menos en el 2023 redondeando 146.000 cupos. Fue en ascenso esto de aquí, de 120.000 que iniciaron en la primera fase del 2023, terminaron el año con 145.818. Aumentaron en un 66% el acceso a la educación superior. Cuando inició este gobierno se hablaba también de una oferta académica, pero en un número inferior. Se regresaba a los 120.000 cupos. ¿Cuál es la realidad hoy? Así es. Ese cuadro que lo acaban de mostrar, Liz, evidencia justamente cómo ha sido el incremento. Y nosotros somos responsables con ese tema también y vamos a ir en la misma línea porque no debería tender a disminuir el acceso a la educación superior. Si bien con estos programas de becas damos una nueva oportunidad, una nueva forma de poder acceder a la educación superior, la responsabilidad de esta Secretaría de Estado y del Gobierno Nacional es justamente también garantizar el acceso a la educación superior pública a través de las universidades y escuelas politécnicas y de nuestros institutos superiores y conservatorios públicos. Es así que efectivamente, para el primer periodo, 2024, ofertamos 120.000 cupos, que representaba un poco más o cerca de 8.000 cupos adicionales al primer periodo académico del año anterior. Siempre comparamos periodos académicos para hacer el análisis justamente del acceso y de la oferta de cupos que tenemos. Para este segundo periodo académico que nos encontramos hoy por hoy en los procesos de toma de los exámenes de las diferentes universidades y que lo propio va a hacer Cenecit para sus institutos la primera semana de agosto, vamos incluso a incrementar el volumen que tuvimos en el periodo académico anterior en el mismo espacio de relación de tiempo. Aún no podemos dar el número porque estamos en la carga con las universidades de justamente la oferta que ellos tienen, pero evidentemente será mayor al periodo académico anterior. Justamente de esa forma garantizamos que las y los jóvenes que requieren acceder a la educación superior puedan hacerlo. En este primer periodo académico ya lo hicimos, superamos el número de cupos ofertados en el periodo académico anterior y lo vamos a hacer lo propio para este segundo periodo académico. Eso quizás se puede poner en cifras, secretario, en el porcentaje que aspiran reducir esta brecha que hay porque históricamente el 50% de personas que aspiran o que se postulan para obtener un cupo universitario se quedan fuera. Esa es la realidad en el país. Así es. A ver, históricamente tenemos justamente la data que nos permite hacer este análisis. No todas las personas que ingresan o que acceden al registro nacional necesariamente van y buscan un cupo a la educación superior pública. Recordemos que muchos de ellos, de estos 360 mil personas que se inscribieron en el registro nacional hoy para el segundo periodo académico, también van a las carreras focalizadas. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a las carreras del MIE, es Cuerpo de Bomberos. Otras van a las universidades y escuelas politécnicas públicas y otras buscan en los distintos justamente una plaza. ¿Qué estamos haciendo justamente para reducir esta brecha también? Primero, fortalecer el presupuesto de las universidades para que puedan garantizar más cupos, fortalecer el presupuesto también de Cenecit para poder responder frente a la gestión administrativa, académica y técnica que tenemos con nuestros institutos y también crear estos programas de becas que nos permiten justamente aliviar la demanda que tenemos por acceso a la educación superior gratuita a través de estas ofertas que tenemos y que los jóvenes puedan acceder a una educación que no puede ser costeada por ellos, pero que el gobierno tiene la responsabilidad de entregar este tipo de oportunidades. Con eso, sin duda alguna, Liz, al final de este año, la data nos dará y nos permitirá decir que hemos reducido muchísimo más la brecha en comparación a los años anteriores. Solamente en becas tenemos planificado dar 100 mil, lo que realmente abarcaría casi, casi el 50% de los graduados en un periodo de régimen que termina en el bachillerato. Es un número importante. Sumado a eso, la oferta que tenemos a través de las universidades y escuelas politécnicas y los institutos, estaríamos cerca de cubrir justamente toda la demanda que existe con oferta que nosotros estaríamos dando a través de la educación pública y de los programas de becas. Pero incluso se estaba pensando en ir más allá al inicio de este gobierno. se decía estaban buscando trabajar con las cámaras de la producción, con el Ministerio de la Producción porque había la preocupación de que qué pasaba luego de que culminaban sus estudios superiores, poder generar quizás o abrir caminos para que tengan también dónde trabajar. ¿Se ha avanzado en eso? Así es, así es. Y nosotros estamos trabajando de una forma articulada porque no solamente es dar el tema de la educación superior, sino también pensar en un futuro y dar las oportunidades necesarias para que quienes salen de las aulas de formación, de las universidades públicas, de los institutos e incluso también de las universidades particulares, tengan una posibilidad de ejercer esos conocimientos que tienen y de formarse y de incorporarse al sector productivo. Muestra de eso es uno de los programas que nosotros tenemos a través de nuestros institutos, que es la formación dual, que hoy por hoy 12 mil chicos que estudian a través de nuestros institutos son parte de este programa. ¿Qué busca este tipo de formación? Al mismo tiempo que se están educando en nuestras aulas que puedan ser parte de una industria, que puedan realizar ahí parte de su formación y posterior esta industria puede abrir una plaza para estos jóvenes. Yo personalmente hice una visita a dos de estos programas en la ciudad de Guayaquil en donde pude evidenciar que muchos de los chicos que eran parte de este proceso de formación ya se habían incorporado en las mismas empresas. Tenemos 26 empresas que están colaborando hoy por hoy con este programa y nuestro objetivo es justamente poder llegar a abarcar muchísimas más empresas. De esa forma damos la oportunidad a los jóvenes que ya estén estudiando y formándose en estos espacios de educación pública que puedan tener un acceso inmediato a una plaza de trabajo. Gracias por habernos acompañado esta mañana, secretario. Que tenga un buen día. Gracias Liz, gracias a todos quienes nos escuchan y solamente quiero cerrar haciendo una invitación a todos quienes buscan esta oportunidad a través de nuestros programas de becas que estén atentos a nuestras redes sociales, que vean cuáles son las oportunidades y las ofertas que estamos dando para que puedan vincularse a estas oportunidades. Es sin duda un gran espacio y un gran alivio que estamos dando a través del gobierno nacional para que puedan acceder a la educación superior pública. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a usted por habernos acompañado. Son ya las 7 y 58 de la mañana. Momento de despedir este espacio. Milton y amigos. Bien, las noticias locales. Liz, amigos, tengan un día. Buenos días.